Un niño proveniente de Caracas, Venezuela Le gustaba estudiar y llevar esa tutela De estudiante respetuoso, cariñoso y amable Que nunca tenía problemas y era el intocable Le decían el intocable ya que nadie lo tocaba Todo el mundo lo quería, todo el mundo lo amaba Su familia orgullosa siempre estaba en vela Si ocurriera lo peor, siempre le iban a querer Las metas que se propuso, siempre las lograba Y aunque habían obstáculos, nadie lo paraba Y a pesar de todo, siempre él se superaba Al transcurrir el tiempo, él empezó a crecer Tanto como física y mental también Avanzaron sus capacidades y él podía dar más De lo que daba en su pasado, eso quedó atrás Pensaba en su futuro y en lo que iba a lograr Ya comenzaba el juego y el niño empezó a jugar A la edad de 12 años comenzó a madurar Y no es que se madura por la edad que va a expresar Eso se puede medir con capacidad mental Y el niño tan pequeño comenzó a cantar Y sin más nada que decir, él se la empezó a lacriar Y continúa la historia que se va a relatar Con el pasar del tiempo, todo empezó a fluir Y el niño tan pequeño comenzó a percibir Que lo de ser cantante, él lo iba a vivir Y pasito a pasito arrancó a construir ¿Y quién lo iba a decir? Él empezó a escribir y las letras que salían Eran de su vivir Ese niño tan pequeño, ya no era un niño Sabía lo que quería y lo hacía con cariño El empeño que le puso a los de ser cantante Dio muchos resultados y triunfó perseverante La gente le decía que él tenía talento y era un triunfador Y si seguía así, él iba a ser el mejor Iba a ser un luchador Y el niño tan pequeño ya era clase mayor Tomó las opiniones que la gente le daba Él era muy humilde, que era lo que expresaba Y sin pensarlo mucho, las gracias a él le daba A toda esa gente que apoyó sin pedir nada Y a los que no apoyaron, también agradeció Lo impulsaron a seguir en su meta que cumplió Y sin más nada que decir, esta historia terminó Y Daimon por aquí, saludos, ya le mandó Caracas, Venezuela Sí Vivencias 2017 Yo Compactrack independiente Rido la produce Daimon MC SLB Yo Sí, sí, sí Sí Gracias por ver el video.